David ya ha explotado puntual, como habéis visto, se ha lanzado ese chupinazo durante prácticamente dos horas. Esta plaza del Ayuntamiento ha estado abarrota. ¡Sácate un pecho! ¡Sácate un pecho! ...estar en esta plaza por la cantidad de gente que estaba ya hasta ahora. Este es el ambiente que veis. Nueve días intensos de fiesta, tradición, cuerga, esta tarde el riau-riao.